Hola a todos y bienvenidos a una revisión más. En esta ocasión me voy a estar revisando a un Legends, a Transformers Legends Blackout de la primera película. Bueno, sé que dije en el día anterior que iba a revisar una figura de Animated, pero me acordé de que Blackout es una figura de la primera película al igual que Clocker y Hampton, entonces yo sí la tengo que revisar. Así que bueno, cosa que quiera ser cortita, voy a grabar esta y luego la del Transformers de Animated, que es donde sé cuál es, después lo van a ver. Y bueno, vamos a empezar. Voy a hacer un improviso 360 para que vean lo bonito que es Blackout. Ahí está. Y voy a transformarlo, es un Legends, no tiene mucha ciencia. Pero bueno, yo lo primero que hago es separar estas partes para que se vea ya la cabeza y los brazos. Luego las piernas, que están en una bisagra. Y luego como la parte de atrás, para que se vea igual que en la película. Así. Y bueno, ahí está Blackout, que es hasta por caer. Muy, muy bonito Legends de la primera película, me encanta. Ahí está. Bueno, vamos a compararlo de tamaño con el de siempre, con Clocker, ¿por qué no? Para que vean, a ver, voy a comer un poquito la toma. Ahí está. Para que vean qué tal está. Es un Legends, pero le llega a Clocker. Vamos ahora con otro conocido ya, que tiene el review pendiente, el señor Cloujo, que ya revisaremos pronto. Bueno, recomendarte a Blackout Legends, si... Hazte del que sea, del Voyager, del Cyber, del Legends. Si te gusta el personaje, te lo recomiendo mucho. Es muy divertido, muy interesante y bueno. Quiero mandarlo solo especial a otro reviewer más, ya que el anterior reviewer lo mandé al señor Michael Myers. En esta ocasión se le quiero mandar al señor Somulo, ya que él siempre revisó Legends, Activators, muchas figuras más de Transformers, que a mí me encantan. Bueno, gracias a todos. Esta reviewer es rápida, pero ya viene el año 20. Nos vemos, hasta la próxima. Chao chicos, cuídense.